Mi apariencia puede ser de un vaso frágil Por eso el oponente se levanta contra mí No es fácil Contra todas las barreras yo prosigo Tengo el coraje Me contento como soy pues fui creada a su imagen Los que juzgan mi apariencia menosprecian lo que soy Se olvidan que hay promesas sobre esta hija de Dios Y que el pozo que cavaron contra mí en ella caerán Mi hermano sé que yo nací cordero Mas soy hija de un león Soy la hija de un león mi hermano Soy la hija de un león No me hieres ni maltratas ni me atas ni me matas Dios es mi protección Aprendí a saltar murallas Tengo una óptima visión Puedo ser pequeña y frágil Mas Yeshua es campeón Aparencias de oveja Pero dentro de mis venas Con la sangre de un león El oponente sabe que te escondes En tus propios miedos Tus temores y tu pequeña apariencia reveló Tus secretos En la primera tempestad triste corrió Tan fácil te entregas El oponente apunta a tus defectos Y tú no los niegas Tú no puedes, tú no tienes, tú no sabes Tú no puedes, eres flaco limitado Que solo tienes la fe Mas solo esto basta para yo mover En la mano de mi Elohim Usted puede ser cordero masesivo Del león de Buda Tú eres hijo de un león mi hermano Tú eres hijo de un león Y te hieren Y te maltratan Y te atan Y te matan Dios es tu protección Puedes saltar las murallas Dios te llena de noción Puedes ser pequeño y frágil Mas Yeshua es campeón Aparencias de oveja Pero dentro de tus venas Corre sangre de un león Soy la hija 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 de un león Ni me hieres, ni maltratan Ni me atan, ni me matas Dios es mi protección Puedo saltar las murallas Tengo una óptima visión Puedo ser pequeña y frágil Mas Yeshua es campeón Aparencias de oveja Pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Aparencias de oveja Pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Mi apariencia puede ser De un vaso frágil Por eso el oponente Se levanta contra mí No es fácil Contra todas las barreras Yo prosigo Tengo el coraje Me contento como soy Pues fui creada A su imagen Los que juzgan Mi apariencia Menosprecian lo que soy Se olvidan Que hay promesas Sobre esta hija de Dios Y que el pozo Que cavaron contra mí En ella caerán Mi hermano Sé que yo nací cordero Mas soy hija de un león Soy la hija de un león No me hieres Ni maltratas Ni me atas Ni me matas Dios es mi protección Aprendí a saltar murallas Tengo una óptima visión Puedo ser pequeña y frágil Mas Yeshua es campeón Aparencias de oveja Pero dentro de mis venas Corre sangre del león El oponente sabe que te escondes En tus propios miedos En tus propios miedos Tus temores Y tu pequeña apariencia Reveló Tus secretos En la primera Tempeza triste corrió Tan fácil Te entregas Te entregas El oponente apunta Tus defectos Y tú no los niegas Tú no puedes Tú no tienes Tú no sabes Tú no ves Que eres placo Limitado Que solo tienes la fe Mas solo esto basta Para yo mover A la mano de mi Elohim Usted puede ser cordero Más es hijo Del león De Buda Tú eres hijo De un león Mi hermano Tú eres hijo De un león Y te hieren Y maltratan Y te atan Y te matan Dios es tu protección Puedes saltar En las murallas Dios te llena De noción Puedes ser pequeño Y frágil Mas Jesú Es campeón Apariencias De oveja Pero dentro De tus venas Corres sangre De un león Soy la hija De un león Mi hermano Soy la hija De un león Amor Ni me hieres Ni maltratas Ni me atas Ni me matas Dios es mi protección Puedo saltar En las murallas Tengo una óptima visión Puedo ser pequeña Y frágil Mas Jesú Es campeón Apariencias De oveja Pero dentro De mis venas Corres sangre De un león Apariencias De oveja Pero dentro De mis venas Corres sangre De un león De poluja Convistad Apariencias De un león Apariencias De un león De un león La espérale De un león De una�� Hermano, cuánto tiempo usted ora, usted pide, usted llora y el milagro no ha acontecido Hermano, cuánto tiempo usted busca insistiendo en la lucha y el milagro no ha acontecido Hermano, quizás está repitiendo con usted la misma historia que aconteció con Daniel El ángel que venía con la respuesta, el enemigo le impidió pasar y el ángel al cielo volvió El eterno mandó un ángel a pelear contra toda potestad que impedía el ángel pasar El eterno una vez más va a ordenar la batalla del arcángel para hacer pasar el ángel y te bendecirá Se va a repetir lo que aconteció aún tres mil años atrás La batalla de un arcángel contra Satanás La espada reluciente de un arcángel, usted va a cortar, va a destruir cadenas Se va a repetir la misma lucha, misma escena sobrenatural, quién sabe en el espacio cosmos o un sideral Y otra vez el mismo arcángel lucha va a vencer y el ángel descender aquí te bendecirá Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá Por orden de Jehová, aunque el infierno tiembles, se levante en contra Mueva y se estremezca, nada impedirá Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá Porque para Jehová, ver un escogido, perder una lucha es inadmisible, es inaceptable Un milagro mi hermano en tu vida es inevitable Se va a repetir lo que aconteció aún tres mil años atrás La batalla del arcángel contra Satanás La espada reluciente del arcángel, usted va a cortar, va a destruir cadenas Se va a repetir la misma lucha, misma escena sobrenatural, quién sabe en el espacio cosmos o un sideral Y otra vez el mismo arcángel la lucha va a vencer, y el ángel descender aquí te bendecirá Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá Por orden de Jehová, aunque el infierno tiembles, se levante en contra Mueva y se estremezca, nada impedirá Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá Porque para Jehová, ver un escogido, perder una lucha es inadmisible, es inaceptable Un milagro mi hermano en tu vida es inevitable Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá Por orden de Jehová, aunque el infierno tiembles, se levante en contra Mueva y se estremezca, nada impedirá Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá Porque para Jehová, ver un escogido, perder una lucha es inadmisible, es inaceptable Un milagro mi hermano en tu vida es inevitable Un milagro mi hermano en tu vida es inevitable 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 Un milagro mi hermano en tu vida esencial Un milagro, un milagro mi hermano en tu vida es familiar Un milagro mi hermano en tu vida y te bendecirá La envidia por su estancamiento lo llevaban a herir Huía de Esaú No le dio la importancia a su ungimiento y yo tomé su lugar Hubie que saber Vivía en un palacio, tenía nombre de reina pero no la autoridad Hubie de Absalom Quería gobernar pero no pagar el precio que se paga conquistar Y yo tomé su lugar Pero un día el miedo y la tristeza se apoderó de mí La duda, el cansancio y la zozobra me hicieron sentir Que el dios al que había servido se había olvidado de mí Y corrí a una cueva a esconderme y decidí morir Pero un día el miedo y la tristeza se apoderó de mí La duda, el cansancio y la zozobra me hicieron sentir Que el dios al que había servido se había olvidado de mí Y corrí a una cueva a esconderme y decidí morir De repente escuché un viento recio y el ojín no estaba ahí Y luego pasó un terremoto pero él no estaba ahí Más tarde un silbido apacible llegó y me visitó Era el dios que me había llamado y el ojín no estaba ahí Era el dios que me había llamado que a mi corazón habló Era el dios que me había llamado que a mi corazón habló De repente escuché un viento recio y el ojín no estaba ahí Y luego pasó un terremoto pero él no estaba ahí Más tarde un silbido apacible llegó y me visitó Eres el Dios que me había llamado, que a mi corazón abrió ¿Qué haces ahí? Yo te he dicho que contigo estaría, no tienes que huir Te llamé para usarte y mostrar mi gloria Y llenarte de mí Prometí estar contigo en la angustia, hasta el fin ¿Qué haces ahí? La cueva no hay refugio de aquellos que he llamado para servir Levántate ahora, renueva las fuerzas, si hay mucho que hacer Carmina erguido, desecha el miedo, vas a vencer ¿Qué haces ahí? Yo te he dicho que contigo estaría, no tienes que huir Te llamé para mostrar mi gloria Y llenarte de mí Prometí estar contigo en la angustia, hasta el fin ¿Qué haces ahí? La cueva no hay refugio de aquellos que he llamado para servir Levántate ahora, renueva las fuerzas, si hay mucho que hacer Camina erguido, desecha el miedo, vas a vencer Oh sí, tú vas a vencer Tenía que escoger Tenía que escoger Si morir en el desierto O subir a las alturas Y vivir treinta años más Debía decidir Si vivía o moría Pues mis alas desgastadas Ya no tenían la fuerza Para poder volar Mi pico envejecido Se había debilitado Y al atrapar mi presa La debía soltar Estaba tan cansada Vivía tan agotada Pero yo decidí Vivir treinta años más Busca era mi fuerza Y miré a las alturas Clamé al poderoso Y él me ayudó a subir Y al subir a la peña Comencé aquel proceso Fuerte y doloroso Para poder vivir Busca era mi fuerza Y miré a las alturas Clamé al poderoso Clamé al poderoso Y él me ayudó a subir Y al subir a la peña Comencé aquel proceso Fuerte y doloroso Para poder vivir Con fuerza y decidida Jalé el viejo plumaje Que estaba desgastado Que estaba desgastado Y no podía más Y luego con mi pico Lo golpeé con la roca Y débil desgastado Muy frágil Se quebró Y mientras en el valle Se escuchaban mis gritos Serpientes y escorpiones Se burlaban de mí Pensaban que mi vida Se había acabado Y que mis gritos eran Porque ese era mi fin Pensaban que mi vida Se había acabado Y que mis gritos eran Porque ese era mi fin Pero después de un tiempo De estar en las alturas Salió un pico nuevo Y un nuevo plumón Visión restaurada Con alto y corto alcance Y bajé de la peña Siendo todo un campeón Pero después de un tiempo De estar en las alturas Salió un pico nuevo Y un nuevo plumón Visión restaurada Con alto y corto alcance Y bajé de la peña Y bajé de la peña Siendo todo un campeón Ven Y sube ahora No mueras en el valle No ha llegado el fin Sube hasta la peña Llénate de fuerza Pensa y sé valiente No ha llegado el fin Sube hasta la peña Llénate de fuerza Pensa y sé valiente Sé valiente Ha llegado el fin Ha llegado el fin No ha llegado el fin No ha quedado el fin Sé que cansada y angustiada andas hoy, la gente te señala y te acobardas No sabes que permití tu situación, mis ojos estaban en ti mientras fallabas Hoy vengo a decirte una vez más, mis brazos no se cansaron de esperarte Y nunca aparté mi amor por ti, descansa en mí hoy yo vengo a ayudarte Caer para levantarse no es caer, tu vida no terminó cuando tropezaste Pero lo tomé yo y lo cambié Te di una nueva razón para adorarme Caer para levantarse no es caer, tu vida no terminó cuando tropezaste Pero lo tomé yo y lo cambié Te di una nueva razón para adorarme Sé que cansada y angustiada andas hoy La gente te señala y te acobardas No saben que permití tu situación, mis ojos estaban en ti mientras fallabas Hoy vengo a decirte una vez más Mis brazos no se cansada y nunca aparté mi amor por ti, descansa en mí hoy yo vengo a ayudarte Caer para levantarse Caer para levantarse no es caer, tu vida no terminó cuando tropezaste Pero lo tomé yo y lo cambié Caer para levantarse no es caer, te di una nueva razón para adorarme Caer para levantarse no es caer, tu vida no terminó cuando tropezaste Tu error lo tomé yo y lo cambié Caer para levantarse no es caer, tu vida no terminó cuando tropezaste Caer para levantarse no es caer, tu vida 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 no es caer Fui encontrada en el lecho del pecado Rodeada de inmundicia y de dolor Los humanos entre ellos preguntaban ¿Cuál sería el castigo por mi error? Mientras todos señalaban y gritaban Me trajeron a empujones a llave Preguntaron varias veces al maestro Si debía morir por mi error ¿Quién de ustedes respondió mi fiel maestro? No ha pecado ni comete algún error ¿Quién de ustedes mira al padre si primero No se limpia de la envidia y del rencor ¿Quién de ustedes mira al padre cara a cara? Y le mira sin temor a morir Se olvidan que es mi sangre quien lo limpia Y les da el acceso Su elogio ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Los que te acusan? ¿Dónde están? ¿Los que te ultracan? ¿Dónde están? ¿Los que murmuran? ¿Dónde están? ¿Los que señalan? Yo tampoco te condeno Solo vete y no vejes más Mientras todos señalaban y gritaban Me trajeron a empujones a llave Preguntaron varias veces al maestro Si debía morir por mi error ¿Quién de ustedes respondió mi fiel maestro? No ha pecado ni comete algún error ¿Quién de ustedes mira al padre si primero? No se limpia de la envidia y del rencor ¿Quién de ustedes mira al padre cara a cara? Y le mira sin temor a morir Se olvidan que es mi sangre quien lo limpia Y les da el acceso, el ojín ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Los que te acusan? ¿Dónde están? ¿Los que te ultracan? ¿Dónde están? ¿Los que murmuran? ¿Dónde están? ¿Los que señalan? Yo tampoco te condeno Solo vete y no vejes más Cuando yo le alabo Mi alma se llena de ti Cuando yo le alabo Las penas se tienen que ir Cuando le alabo Se va el mal tiempo Las cosas malas se van huyendo Y si hay cadenas se van rompiendo Y de este mundo libre me siento ¿Cómo no voy a adorar? 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 Ay a ver me alojé Cuando yo le alabo Mi alma se llena de ti Cuando yo le alabo Las penas se tienen que ir Cuando yo le alabo Se va el mal tiempo Las cosas malas se van huyendo Y si hay cadenas se van rompiendo Y de este mundo libre me siento ¿Cómo no voy a adorar a Yahweh? Mi Elohim ¿Cómo no voy a adorar a Yahweh? Mi Elohim ¿Cómo no voy a adorar a Yahweh? Mi Elohim ¿Cómo no voy a adorar a Yahweh? ¡Ay, a Yahweh! Mi Elohim ¿Cómo no voy a adorar a Yahweh? ¡Ay, a Yahweh! Mi Elohim ¿Cómo no voy a adorar a Yahweh? Mi Elohim ¿Cómo no voy a adorar a Yahweh? Mi Elohim ¿Cómo no voy a adorar a Yahweh? Mi Elohim ¿Cómo no voy a adorar a Yahweh? La química de Dios no es tan perfecta Transforma, evoluciona y te hace crecer Quien vio tú antes se encanta con el después Se pregunta cómo fue, que aconteció lo imposible El carbón en alta temperatura se transforma en un lindo diamante Pues la química de Dios tiene ese efecto Lo que nunca tuvo brillo se hace la joya más brillante Es increíblemente lindo lo que Dios hace Normalmente no existe explicación El carbón para hacer cristalizar Es expuesto al fuego intenso, el calor de un volcán La transformación no es desdiferente Ella siempre causa lágrimas y dolor Más es preciso sufrir la metamorfosis Es con luchas y es con pruebas que te haces un vencedor Un carbón se transforma en un diamante Y un neta se transforma en miel La oruga se transforma en mariposa Rompe el capullo y él hace al cielo Y un esclavo se transforma en gobierno Un país entero se somete a él Para una transformación así tan grande solo existe La química de Dios La química de Dios hace que un volcán caliente un carbón Y en un milagro santo se transforma en un diamante La química de Dios caliente el corazón Lo llena de esperanza Hace lo imposible para transformar de ti La joya linda más brillante Es la química, es la química, es la química De Dios que hace de ti la joya linda más brillante Es la química, es la química Es la química de Dios que hace de ti La joya linda más brillante Es increíblemente lindo lo que Dios hace Normalmente no existe explicación El carbón para hacer cristalizar Es expuesto al fuego intenso El calor de un volcán La transformación nuestra es diferente Ella siempre causa lágrimas y dolor Más es preciso sufrir la metamorfosis Es con luchas y es con pruebas que se hace Convénselo Un carbón se transforma en un diamante Y un esclavo se transforma en miel La oruga se transforma en mariposa Rompe el capullo Rompe el capullo Vuela hacia el cielo Y un esclavo se transforma en gobierno Tu país enteros es complejo Para una transformación así tan grande solo existe La química de Dios La química de Dios hace que un volcán Caliente un carbono Y en un milagro santo se transforma en diamante La química de Dios caliente el corazón No llega de esperanza Hace lo imposible para transformar de ti La joya linda más brillante La joya linda más brillante Es la química Es la química de Dios el que convierte un carbón en un diamante Es la química es la química Es la química de Dios el que convierte un carbón en un diamante Diamante, es la química, es la química, es la química de Dios que hace de ti la joya linda más brillante Diamante, diamante A través del proceso, a través del dolor Hay cosas en la tierra, que llaman mi atención Hermosas, coloridas, que alcanzan mi admiración Pero nunca en la tierra, yo he podido experimentar Lo que han visto mis ojos, al tu nombre exaltar Y es el toque de tu gloria, en la fuerza y el poder Tu presencia me transforma, inunda todo mi ser Y es el toque de tu gloria, quien me lleva a vivir bien Cada instante de mi vida, a permanecer en fe Y es el toque de tu gloria, oh sí, quien renueva mi fe Sana, restaura y da vida, y da fuerzas para vencer Y es el toque de tu gloria, oh sí, tu grandeza y tu poder Donde todo lo imposible, es posible para él Y es el toque de tu gloria, oh sí, tu grandeza y tu poder Y es el toque de tu gloria, en la fuerza y el poder Tu presencia me transforma, inunda todo mi ser Y es el toque de tu gloria, quien me lleva a vivir bien Cada instante de mi vida, a permanecer en fe 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 Es fue la fe Es fue la fe Creer en lo invisible Es fue la fe Reposo en medio del dolor Reposo en medio del dolor Es fue la fe Creer aunque nadie más crea Es fue la fe Mirar lo que nadie más ve Es fue la fe Es fue la fe Es fue la fe Mirar hacia Dios que es Cristo En paz Aunque todo es perdido Aunque todo es perdido Confiar en un Dios infinito Confiar en su amor y poder Creer que nada ha pasado Aunque todo se vea derribado Vivir esperando en el Dios que no falla Y no se detiene jamás Esa es la fe 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 Que puedas derribar Gigantes Detén por la fe Tempestades Orden a la luna Y al sol Detenerse Y así permanezcan Por fe Que derribes Ataduras Que destruyas Que destruyas Toda duda Y te levantes Convencido Rungo a la victoria Que Jesús te dio Esa es la fe Esa es la fe Esa es la fe Esa es la fe Fe Que puedas derribar Gigantes Detén por la fe Tempestades Orden a la luna Orden a la luna Y al sol Detenerse Y así permanezcan Por fe Que derribes Ataduras Que destruyas Toda duda Igual Y te levantes Esa es la fe convencido rumbo a la victoria Que Cristo te dio Esa es la fe 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 Que puedas derribar Gigantes Fleten por la fe tempestades, orden a la luna y al sol detenerse y así permanezcan por fe Que derribes las caduras, que destruyas toda duda Y te levantes convencido rumbo a la victoria que Jesús te dio Y esa es la fe, y esa es la fe, y esa es la fe, y aumenta mi fe Y aumenta mi fe, y aumenta mi fe Fe, que puedas derribar gigantes, deten por la fe tempestades Orden a la luna y al sol detenerse y así permanezcan por fe Que derribes las caduras, que destruyas toda duda Y te levantes convencido rumbo a la victoria que Jesús te dio Y esa es la fe, y esa es la fe, y esa es la fe Y esa es la fe, y aumenta mi fe Por mí se pagó un precio de valor incalculable El Hijo de Dios Altísimo mi libertad pagó Me llenó de gozo, me llenó de paz Yo era una cautiva, hoy soy la sierva de Jehová Me llenó de gozo, me llenó de paz Yo era una cautiva, hoy soy la sierva de Jehová Un nuevo vestido y un nuevo calzado Se me dio un anillo y un poder ilimitado Un nuevo vestido y un nuevo calzado Se me dio un anillo y un poder ilimitado Soy una princesa llena de poder Desde la cabeza hasta la punta de los pies Por mí no enviaron ángeles, por mí no vino cualquiera Quien vino a buscarme fue quien creó cielo y tierra Quien vino a libertarme fue el rubio de Galilei Levanta, restaura y me envuelve en su presencia Un nuevo vestido y un nuevo calzado Un nuevo vestido y un nuevo calzado Se me dio un anillo y un poder ilimitado Soy una princesa llena de poder Desde la cabeza hasta la punta de los pies Soy una princesa llena de poder Desde la cabeza hasta la punta de los pies Por mí no enviaron ángeles, por mí no vino cualquiera Quien vino a buscarme fue quien creó cielo y tierra Quien vino a libertarme fue el rubio de Galilei Libertad, restaura y me envuelve en su presencia Quien vino a libertarme fue el rubio de Galilei Libertad, restaura y me envuelve en su presencia Unos van tras señales y otros buscando emoción Pero esta princesa que está llena de la unción No sigo señales, ellas me siguen a mí Yo voy caminando y el poder de Dios en mí No sigo señales, ellas me siguen a mí Yo voy caminando y el poder de Dios en mí Tengo ángeles guerreros que cuidan de mi vida Si el diablo me dispara, ellos vienen de mi vista No son guardaespaldas con armas humanas Son hijos del Altísimo enviados para mí No son guardaespaldas con armas humanas Son hijos del Altísimo enviados para mí Un nuevo vestido, un nuevo calzado Se me envió un anillo y un poder ilimitado Soy una princesa llena de poder Soy una princesa llena de poder Desde la cabeza hasta la punta de los pies Desde la cabeza hasta la punta de los pies Unos van tras señales, otros buscando emoción Pero esta princesa llena de poder ilimitado Pero esta princesa está llena de la unción No sigo señales, ellas me siguen a mí Yo voy caminando y el poder de Dios en mí Yo voy caminando y el poder de Dios en mí Un nuevo vestido y un nuevo calzado Se me envió un anillo y un nuevo calzado Se me envió un anillo y un poder ilimitado Soy una princesa llena de poder Desde la cabeza hasta la punta de los pies Soy una princesa llena de poder Desde la cabeza hasta la punta de los pies Desde la cabeza hasta la punta de los pies Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rendida vengo a ti sabiendo que respondes. Rendida vengo a ti sabiendo que sin duda. Tú responderás a mi necesidad, amigo y salvador. Es mi necesidad que derrames sobre mí, tu Espíritu Señor se deje sentir en mí. Y que tu santa unción caiga con poder y sea poder de mí. Yo necesito de la unción para poder crecer, necesito de la unción para poder vencer. Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad. Yo necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad. ¡Gracias! Yo necesito de la unción para poder crecer. Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad. Yo necesito de la unción para poder crecer. Necesito de la unción para poder crecer. Necesito de la unción para poder vencer. Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad. Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad. Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad. en tu mano. Moisés respondió al gran yo soy, solo tengo una vara. La vara es ese bastón en que te has apoyado. Ahora yo declaro en ella el poder de mi palabra. Y es en ella en que te doy autoridad. Toca la piedra y el agua surgirá. Las tempestades con ellas calmarás y las serpientes tú las vas a devorar. Con ellas mismas tú tendrás autoridad y el agua en sangre con poder convertirás. Hay vida y muerte en la vara llevará. Porque yo soy el Dios de toda potestad. Con ella misma tú tendrás autoridad. Toca la piedra y el agua surgirá. Las tempestades con ellas calmarás y las serpientes tú las vas a devorar. Con ella misma tú tendrás autoridad y el agua en sangre con poder convertirás. La vida y muerte en la vara llevarás. Porque yo soy el Dios de toda potestad. Alza tu vara, reprende a los vientos. Yo te di la victoria. La victoria. Alza tu vara, declara y decreta que tú llevas mi gloria. Es mi gloria. Es en mi nombre y en mi autoridad lo que vas declarando. en esa etapa pulida en mis manos. Yo te he procesado. Alza tu vara y destruye y aplasta con poder al adversario. Con poder al adversario. Que en la cruz la victoria por ti con poder yo he ganado. Aunque se opongan las huestes del infierno ya yo he preparado. Que mis ángeles guerreros por ti vayan peleando. Alza tu vara, reprende a los vientos. Yo te di la victoria. La victoria. Alza tu vara, reprende a los vientos. Yo te di la victoria. Alza tu vara, declara y decreta que tú llevas mi gloria. Es en mi nombre y en mi autoridad lo que vas declarando. Eres esa etapa pulida en mis manos. Yo te he procesado. Alza tu vara, destruye y aplasta con poder al adversario. En la cruz la victoria por ti con poder yo he ganado. Aunque se opongan las huestes del infierno ya yo he preparado. Que mis ángeles guerreros por ti vayan peleando. Levanta tu vara, declara autoridad. Levanta tu vara y destruya a Satán. Levanta tu vara y parte en dos el mar. Que el Dios de los cielos descendió y te defendió. Levanta tu vara y declara autoridad. Levanta tu vara y destruya a Satán. Levanta tu vara y parte en dos el mar. Que el Dios de los cielos descendió y te defendió. Con ella misma yo te doy la autoridad. Toca la piedra y el agua surgirá. Las tempestades con ellas calmarán. Y las serpientes tú las vas a devorar. Con ella misma tú tendrás autoridad. Y el agua en sangre con poder convertirás. La vida y muerte en la vara llevarás. Porque yo soy el Dios de toda potestad. Yo te doy la autoridad. Yo te doy la autoridad. Yo te doy la autoridad. Yo corría su presencia. Estaba cansada. Los golpes, las heridas. Me hicieron dudar. Que Dios al quien sirvo. Se había olvidado. De aquellas promesas. Que un día me dio. Y mientras lloraba. Él vino a mi encuentro. Con voz poderosa. Él me preguntó. ¿Qué quieres que haga? Quiero consolarte. Sanar tus heridas. Rodearte de amor. Es mucho el dolor que mi alma tiene. Quiero me defiendas con tu gran poder. Que mi adversario quede destruido. Que cuando lo busque no lo pueda ver. Es mucho el dolor que mi alma tiene. Es mucho el dolor que mi alma tiene. Quiero me defiendas con tu gran poder. Que mi adversario quede destruido. Que cuando lo busque no lo pueda ver. Entonces Hashem respondió sonriendo. No es así que actúo. Ese no soy yo. Yo a tu adversario no voy a matarlo. Voy a demostrarle que contigo voy. Saca de tu alma odios y rencores. Que tu adversario ya vencido está. Que nada impida que veas mi gloria. Pues tu gran venganza. Es brillar en mi unción. Él buscó tu muerte. Yo te daré vida. Busco avergonzarte. Yo te exaltaré. Buscó tu derrota. Yo te exaltaré. Buscó tu derrota. Yo te doy victoria. Delante de sus ojos. Yo te honraré. Fui escogida desde el vientre de mi madre. Por el todopoderoso. Por el todopoderoso, el inmortal. El eterno me llamó y me dio un nombre. Y luego me llenó de autoridad. Como soy la escogida de un Dios vivo. Tengo luchas y guerras que enfrentar. Pero no tengo temor. El poderoso. La estrategia me dará para ganar. Los grandes hombres de la Biblia. Enfrentaron situaciones por doquier. Pero aquel que los llamó les dio estrategias. Y les dio el poder para vencer. Delante tengo al gigante. Conmigo va el nazareno. Delante tengo al gigante. Conmigo va el nazareno. El diablo que se levanta. Y yo con Yeshua venzo. El diablo que se levanta. Y yo con Yeshua venzo. Yo tomo mi voz y alabo al Dios de los cuatro vientos. Yo tomo mi voz y alabo al Dios de los cuatro vientos. El diablo tiene que huir cuando alabo al nazareno. El diablo tiene que huir cuando alabo al nazareno. El diablo tiene que alabo al nazareno. El diablo tiene que huir cuando alabo al nazareno. Y no había la manera de poderla vencer. Y fue el eterno. Y fue el eterno. Y fue el eterno quien la estrategia me dio. Un grito en su presencia las murallas derribó. Y voy cruzando mi heredad yo tomaré. Y voy cruzando mi heredad yo tomaré. En el nombre del eterno la victoria mía es. En el nombre del eterno la victoria mía es. Y esa soy yo. Diana Vendiola. Elías tenía una guerra y era dura de pelear. Elías tenía una guerra y era dura de pelear. Los profetas de Baal. El debía derrocar. Los profetas de Baal. El debía derrocar. Con guaco a sus enemigos. Y les dijo sin temor. Con guaco a sus enemigos. Y les dijo sin temor. Levantemos un altar. Cada uno a su Dios. Levantemos un altar. Cada uno a su Dios. Ustedes al dios Baal. Y yo a Keo Vallibor. Ustedes al dios Baal. Y yo a Keo Vallibor. El dios que responde en fuego. A ese vamos a adorar. El dios que responde en fuego. A ese vamos a adorar. Los profetas de Baal. Comenzaron a gritar. Los profetas de Baal. Comenzaron a gritar. Pasaron toda la tarde gritando a su Dios Baal. Pasaron toda la tarde gritando a su Dios Baal. Gritaban y se cortaban y la sangre le ofrecían. Gritaban y se cortaban y la sangre le ofrecían. Y Elías le respondía. Grite más quizás dormía. Y Elías le respondía. Grite más quizás dormía. Entonces le tocó el turno. Y Elías su Dios clamó. Elías formó el altar con gran fe y autoridad. Elías formó el altar con gran fe y autoridad. Elías abrió su boca y al Eterno adoró. Elías abrió su boca y al Eterno adoró. Y el Dios de Elías con fuego le respondió. Y el Dios de Elías con fuego le respondió. Delante tengo al gigante. Conmigo va el Nazareno. El diablo que se levanta y yo con Yeshua venzo. El diablo que se levanta y yo con Yeshua venzo. El diablo que se levanta y yo con Yeshua venzo. El diablo que se levanta y yo con Yeshua venzo. Yo soy tu mano derecha. Así lo dice tu Dios. Desenvaina tu espada, toma fuerza. Es el tiempo de tu redención. El proceso ya ha terminado y mi fuego cubriéndote está. Te revisto de gloria y te levanto y te envío con mayor autoridad. Tus lágrimas fueron recogidas. Como prenden mi trono celestial. Las mismas que sanaron tus heridas. Con ellas mismas yo te entrego autoridad. Levantate guerrera invencible. Levantate guerrera invencible. Que mi gloria contigo va. Levantate guerrera invencible. Levantate guerrera. Levantate guerrera. Levantate guerrera. Levantate. guerrera, yo te doy la autoridad. Dile a los montes que se muevan, dile a mi unción se moverá, eres mi herramienta, mi escogida, mi poder contigo va, ordena a los mares abrirse, dile a mi unción se moverá, eres mi herramienta, mi escogida, mi poder contigo va, tus lágrimas fueron recogidas como prenden mi trono celestial, las mismas que sanaron tus heridas, con ellas mismas conquistado autoridad, levántate guerrera invencible, que mi gloria contigo va, háblalo y todo lo imposible en mi nombre se hará, levántate guerrera, levántate guerrera, yo te doy la autoridad, levántate guerrera, levántate guerrera, levántate guerrera, que mi unción contigo va, he, 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 tus lágrimas fueron recogidas como prenden mi trono celestial, las mismas, las mismas que sanaron tus heridas, con ellas mismas conquistado autoridad, levántate guerrera invencible, que mi gloria contigo va, háblalo y todo lo imposible, en mi nombre se hará, en mi nombre se hará, levántate guerrera, levántate, levántate guerrera, levántate levántate guerrera, levántate guerrera, levántate guerrera, levántate guerrera, yo te doy la autoridad a los mont��, levántate guerrera, levántate guerrera, levántate guerrera, eres mi herramienta eres mi herramienta, mi escogida, mi poder contigo va, ordenale a los mares abrirse, Dile mi unción caerá, háblalo y todo lo imposible en mi nombre se hará Levántate guerrera, levántate, levántate guerrera, levántate, levántate guerrera Levántate, levántate, levántate Elías se fue orar, donde ya él sabía, Elías fue a buscar al Dios que conocía Él pidió y creyó que ya me respondería y luego preguntó si la lluvia venía El ciervo respondió, no hay sombra de lluvia, El cielo limpio está, moriremos de hambruna Tres años han pasado y no ha habido lluvia, Ya ve, ya se ha olvidado, ya le hemos clamado Vuelve siete veces más, persevera hasta el final Él es fiel, responderá, solo debes de clamar Y esperar hasta el final, del que nunca ha fallado La respuesta nos traerá, la respuesta nos traerá Vuelve siete veces más, persevera hasta el final Él es fiel, responderá, solo debes de clamar Y esperar hasta el final, del que nunca ha fallado La respuesta nos traerá, el ciervo regresó Y miró hacia el cielo, y vi una pequeña nube Que venía hacia ellos, era la respuesta Al clamor, al clamor de su siervo, de un hombre que creyó Que su Dios es eterno Vuelve siete veces más, persevera hasta el final Él es fiel, responderá, solo debes de clamar Y esperar hasta el final, del que nunca ha fallado La respuesta nos traerá Vuelve siete veces más, persevera hasta el final Él es fiel, responderá, solo debes de clamar Y esperar hasta el final, del que nunca ha fallado La respuesta nos traerá La respuesta nos traerá No miras de mi debilidad No miras de mi incapacidad No miras de mis temores Tú miras de mi necesidad No buscaste ni el talento Ni en lo que podía servir Pues todo lo que tengo Tú me lo distes a mí A tus pies yo estoy maestro Soy esclava de tu amor Pues por mí pagaste el precio Que me dio la salvación Oh Jesús yo estoy rendida Pues tu amor me conquistó Me apasionan tus palabras Me apasiona tanto amor A tus pies yo estoy maestro Soy esclava de tu amor Pues por mí pagaste el precio Pues por mí pagaste el precio Que me dio la salvación Oh Jesús yo estoy rendida Pues tu amor me conquistó Me apasionan tus palabras Me apasionan tanto amor Oh Jesús yo estoy rendida Pues tu amor me conquistó Me apasionan tus palabras Me apasiona tanto amor Oh Jesús yo estoy rendida Pues tu amor me conquisto Me apasionan tus palabras Me apasiona tanto amor Oh Jesús yo estoy rendida Pues tu amor me conquisto Me apasionan tus palabras Me apasiona tanto amor Me apasiona tanto amor Me apasiona tanto amor Tú fuiste creada con propósitos divinos Dios creó tus sentimientos Te dio voluntad Fui a la cruz del Calvario Llevando tus cargas Te limpio de tus pecados Y él te dio la paz Hoy pregunto por qué lloras Como sin saliva ¿Acaso te has olvidado Ese Dios de amor? Sigue peleando y ganando Todas tus batallas Y las puertas Dios te creó Dios te creó Para que en ti Viviera el rencor Dios te creó Fuiste llamada Fuiste llamada Para aportar su gloria Para aportar su gloria No te creó Para que en ti Viviera el dolor Dios te creó 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 para que en ti Gracias por ver el video. Dios no te creó para que en ti viviera el dolor, Dios no te creó para que en ti viviera la desilusión, Dios no te creó para que en ti viviera el rencor. Fuiste llamada para aportar su gloria, para aportar su gloria. Oh sí, para aportar su gloria, para aportar su gloria. Fuiste llamada 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 para aportar su gloria. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video